La transparencia del mármol, visto velado y otras maravillas de la capilla San Severo. El mármol es una roca metamórfica derivada de la caliza, con una dureza entre 3 y 4 en la escala de mos. Es un material noble, y al trabajarlo, no sólo revela diferentes propiedades según el acabado. Abujardado, apomazado, pulido, el mármol puede cambiar incluso de color. Recordemos anoche una de las custodias en la tumba de Giuliano de Medici, por Miguel Ángel Buonarotti, realizada con el mismo mármol que sus compañeros, pero más blanca por su acabado, pulido al espejo. La dificultad al tallar el mármol es grande, pues se esculpe de un bloque, por lo que una fractura puede arruinar el trabajo, y las rectificaciones son imposibles. Pero el resultado puede ser asombroso, poderoso, delicado, conmovedor. En Nápoles, Italia, hay una capilla del siglo XVI, la capilla de San Severo. Allí se exponen algunos de los mármoles más impresionantes de la historia del arte. El Cristo velado, la modestia y el desengaño. Cuenta la leyenda que tras pasar un ladronzuelo a la fuga de sus perseguidores, la fachada de la calle se derrumbó milagrosamente, descubriendo una pintura mural antiquísima de la pieta. De ahí que el templo fuera consagrado a Santa María de la Piedad. Sin embargo, la tradición popular cuenta una historia más truculenta como origen de esta capilla. Una noche de 1590, el compositor Carlo Jesualdo regresó temprano a su casa, descubriendo a su esposa con su amante, Fabricio Carafa. Los apuñaló brutalmente y arrojó sus cuerpos por la ventana. Los perros y los gatos hambrientos se ensañaron con los cadáveres, que a la mañana siguiente estaban destrozados. Horrorizada, la madre del asesinado, esposa del primer príncipe de San Severo, decidió levantar una capilla expiatoria dedicada a la Virgen de la Piedad por la salvación del alma de su hijo. Esta capilla, que estaba conectada por un corredor superior al palacio San Severo, se fue remodelando hasta convertirse en el mausoleo de la familia. El magnífico conjunto que conocemos ahora fue ideado por el séptimo príncipe de San Severo, Raimondo Di Sangro, francmasón de gustos exotéricos y vastos conocimientos técnico-científicos, con un particular ideario que imprimió a la capilla un mensaje simbólico. La nave del templo nos dirige por un icónico recorrido espiritual, una iniciación para alcanzar la sabiduría, a seguir a lo largo de su vida por todo masón. El dibujo del pavimento del suelo de mármol revelaba un complicado laberinto, en el que sólo había un camino posible que te guiaba por las virtudes de la capilla hacia el conocimiento y la perfección interior en este orden. Decoro Generosidad Celo por la religión Suavidad del yugo conyugal Modestia Modestia Desengaño Sinceridad Dominio de sí mismo Educación Y amor divino Desgraciadamente, el pavimento original y con él el mensaje hermético de la capilla quedó dañado en 1889 por el derrumbe del pasadizo que conectaba el mausoleo y el palacio, pues fue sustituido por un suelo cotto, típico napolitano, con los colores de la familia disangro, azul y amarillo. El templo está configurado en tres niveles, análogos a la muerte, la vida y el paraíso, la cámara subterránea, la capilla y la zona superior. La modestia, también conocida como la verdad velada, está esculpida por Antonio Coradini, con la cabeza girada, una leyenda quebrada, una guirnalda de rosas y un incensario a sus pies. Es una escultura de gran significado emocional, realizada en honor a la madre de Raimundo Disangro, que falleció antes de que el niño cumpliera un año. El desengaño de Francisco Queirolo, ideada por el propio príncipe, se consideró tan complicada que en su día se catalogó como imposible de realizar en mármol. Representa a un pescador, al que un ángel ayuda a liberarse de una red. El abandono del pecado, gracias al intelecto. La fragilidad humana, que no se permite tener grandes virtudes sin vicio. Es la sentencia que escribió Raimundo para su padre, al que dedicó esta escultura tan sorprendente. Raimundo Disangro pretendía que el Cristo velado fuera el elemento central de la cámara subterránea y estaría iluminado por unas lámparas perpetuas de su propia invención. Sin embargo, el Cristo, que en tiempos estuvo a los pies de modestia, se encuentra actualmente en el centro de la capilla y no se sabe si realmente alguna vez ocupó su lugar en la cripta de la misma. Lo que sí se sabe es que el príncipe Raimundo tenía clarísimo cómo quería que fueran su Cristo y su capilla. No dejaba nada a la imaginación de los reputados artistas que trabajaban en ella, pues no quería que se desvirtuase el mensaje que él quería transmitir. Encargó en principio el Cristo velado a Antonio Coradini, que realizó el boceto en terracota, pero al morir repentinamente, el encargo pasó al artista Giuseppe San Martín, que hubo de ceñirse escrupulosamente a las rígidas especificaciones del contrato. La escultura debía estar realizada en un solo bloque de mármol y cubierta por un velo uniforme que cubriese la totalidad del cuerpo. El príncipe, por su parte, dejó en depósito 50 ducados a favor del artista, aunque finalmente la escultura costó 500 ducados, una cifra altísima para su época. El Cristo yacente de Giuseppe San Martín es de tamaño natural, recostado delicadamente, ingravido, sobre un túmulo funerario negro que resalta la clara tonalidad de la escultura. La rigidez de la muerte se rompe por dos almohadones que acomodan al Cristo, cuya cabeza se gira a la derecha. La desnudez de Jesús se dignifica con el velo que cubre completamente su cuerpo y consigue una sensación traslucida, espiritual, sobre todo en el rostro, realmente enmovedora. La magistral ejecución del velo y el entusiasmo del príncipe por los temas alquímicos hizo creer mucho tiempo que la escultura tenía truco. Se especulaba con que el velo estaba superpuesto con una técnica alquimista de calcificación ideada por el propio príncipe. La marmorización, un proceso secreto que permitía convertir la tela en mármol. Actualmente no hay duda de que la obra está esculpida íntegramente en mármol, sin trampa ni cartón. Si se piensa que el artista pudiera haber usado la técnica clásica de los paños mojados, que consistía en tapar modelos con estos para apreciar mejor la anatomía a través de ello y plasmarlo en el mármol. Junto a los pies de Cristo, los instrumentos de la pasión, la corona de espinas, los clavos y las tenazas que han empleado para desclavarlo. El Cristo velado, de Giuseppe San Martino, es una obra maestra y una de las esculturas más emocionantes que jamás se hayan esculpido. Jesús, descendido de la cruz, yace inerte sobre el sepulcro. Recordad que Raimondo di Sangro quería colocar la escultura en la cripta, en el centro del mausoleo familiar, con lo que él y todos sus familiares reposarían alrededor del salvador. Pero la capilla San Severo guarda en su cripta, además, otras obras controvertidas. Las máquinas anatómicas son modelos humanos con huesos, venas, arterias y algunas vísceras. El cráneo está cortado y montado con bisagras, a modo de caja. Fueron halladas en los sótanos de San Severo, un siglo después de la muerte de Raimondo di Sangro. Eran tres. Se dice que el tercero era un bebé recién nacido que se perdió. En un primer momento se pensó que eran obra de Raimondo, una obra macabra, realizada mediante métodos de embalsamamiento en vivo. Luego se dijo que el hombre era el propio Raimondo. Por fin, en 2007, el Museo San Severo permitió el estudio de estas piezas, y se comprobó que los esqueletos eran reales, de procedencia humana, pero que los órganos, las venas, arterias, estaban fabricados artificialmente, con una mezcla de ceras pigmentadas, mayormente cera de abeja, cable y fibras de seda, siguiendo técnicas usadas por los anatomistas de la época. De hecho, hay modelos similares en museos o en la Universidad Complutense de Madrid. A pesar de la gran fortuna familiar, Raimondo di Sangro tuvo problemas económicos. En distintas ocasiones necesitó pedir créditos y pagó múltiples intereses acumulados para poder terminar las obras de la capilla y llevar a cabo sus estudios científicos, pues su padre, al que dedicó el desengaño, no era buen administrador y derrochaba manujuelas. La mayor parte de estas deudas se saldaron en 1765, gracias a la dote que su nuera, Gaetanina Mirelli, aportó al matrimonio con su hijo Vincenzo di Sangro. Los sueños, algunas veces, cuestan mucho dinero. Y Raimundo di Sangro, mecenas, científico, alquimista, escritor, guerrero, inventor, librepensador y masón, los tenía colosales. Cuentan que incluso trató de reanimar animales desde sus cenizas y sus inventos y cachivaches eran tan variados como fusiles de rápido disparo, barcos anfibios y una imprenta capaz de grabar varios colores a la vez. Un genio que al fin alcanzó la gloria. La gloria del paraíso fue el paraíso de los sangros, pues mandó decorar la bóveda de cañón a Francesco María Russo con colores vivos y llamativos que él mismo inventó y que se mantienen inalterables dos siglos y medio más tarde sin restauración alguna. Sobre trampan tojos arquitectónicos la ilusión de una cúpula. Nubes, medallones, ángeles y personajes convergen hacia el centro donde un triángulo y una paloma representaría la trinidad para los cristianos. Para los pitagóricos, delta sería símbolo del nacimiento cósmico y para los masones el signo del venerable maestro. Todo en esta capilla como su propio creador está rodeado de un aura de misterio y abierto a múltiples interpretaciones. Parece que el inconformista Raimundo no quedó contento con el fresco, pues en su testamento solicitó que se encargará repintarlo al mejor pintor para que quedara más bonito, en consonancia a las demás obras de la capilla. Su hijo Vincenzo no respetó los deseos de su padre. En su propia tumba, severa, imponente, también fruto de su ingenio e imaginación, letras blancas sobre mármol rosa, semejantes a los antiguos camafeos, para las cuales inventó un procedimiento químico detallado sin cincel, ensalzan sus hazañas. Rodeado de objetos que aluden a sus inquietudes, Raimundo Disangro, séptimo príncipe de San Severo, Descendiente de Carlos Magno, Descanse en paz. Cuenta, cuenta.